Como encontrar al poro secreto escondido en la grieta del invocador Como ya sabemos League of Legends tiene un montón de secretos Y uno de ellos es este amigo poro que podemos encontrar justo al lado de la fuente Y lo único que tienes que hacer para desbloquearlo Es jugar 5 campeones de la región de Freylor Cuando tu inicias la partida va a aparecer este poro al lado de la fuente Y te va a echar porras para que ganes tus juegos Si quieres saber más contenido y datos interesantes de League of Legends No olvides dejar tu like y suscribirte al canal porque subimos video todos los días